Si no podes vivir tranquilo y no tienes seguridad Haceme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin Calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad Bueno, hablamos de todos los temas, profundizamos de todos los temas Y con la tranquilidad de haber sido total transparente, siempre como lo soy siempre Bueno, acá se habla del tema embargo, se habla de mis temas penales que tuve en su momento Que por más que fui sobreseguido, existieron Se habló de todo lo que ha pasado en los diarios estos días De mi relación con una supuesta persona que está implicada en algunos temas Sí, sí, hablamos de todo lo que había que hablar No me dijeron puntualmente mi caso Sí creo que la voluntad de ellos es que esté todo pronto para la próxima elección del día 21 Lo que pasa es que no podemos comparar con el mayor respeto del escribano Que es un caballero, una persona de bien Yo fui un empresario hace 20 y pico años atrás Que manejé empresas muy importantes Que manejamos mucha gente, que se manejaron muchas cosas Y evidentemente es diferente la situación de los diferentes candidatos Lo mío ameritaba hablar, ameritaba explicar Y transmití lo que les transmito ahora a ustedes Yo no me siento el problema, me siento una parte de la solución Si el problema soy yo, a los dos minutos estoy afuera Vamos a ser claros, vamos a ser absolutamente claros Y yo le estoy dando la cara a todo el país Yo fui un empresario importante de este país Fui un empresario que manejé muchas empresas Y como muchas empresas de este país Como muchos bancos, como muchos frigoríficos Como muchas empresas de la vestimenta Como muchas empresas del calzado Como muchas empresas lácteas Como muchas empresas... Tuvimos problemas Hubo empresas que se fundieron Y los empresarios quedaron ricos Hubo empresas que se fundieron Y los empresarios se fueron del país Acá yo tuve problemas Me quedé, di la cara El número de teléfono mío es el mismo de hace 30 años Seguí trabajando Sigo trabajando y doy la cara permanentemente Yo me tengo la fe para ser presidente De la Asociación Uruguaya de Fútbol Veremos si tengo el certificado o no ¿Pero sentís que este es el escollo? Esto que acabas de explicar vos No puedo poner un escollo al cual yo me sometí voluntariamente Ahora, hay una realidad Si yo no tengo el certificado, no puedo ser candidato Me parece bien Me parece bien que todo aquel que sienta Que pueda aportar al fútbol Que tenga ideas, que tenga proyectos Me parece bien La democracia es eso Y la democracia de la Asociación permite Que se pueda presentar Quien sea Es más, en este momento hay solo dos nombres En mi caso personal Yo abro las puertas Que se presenten todos Me voy con la sensación primero Que aprobé Porque yo me apruebo a mi conciencia Yo sé quién soy Yo lo miro a los ojos a todos ustedes Y sé quién soy yo Sé de mi honestidad Sé de mi un día de bien Sé de mi trabajo Lo que decían otros no sé ¿El fútbol duda de eso? ¿Sentís? No ¿Qué duda de vos? No, no Eduardo, en esta asamblea Que se tomó un cuarto intermedio Estuviste muy cerca De llegar a la decisión presidencial No fue la primera candidatura tuya Para la asociación Si en esta chance no se te da ¿Te bajás de las chances? Acá hay una realidad Me ha pasado el tiempo Me han pasado los años Y evidentemente Lo dije una vez Y después volví Esta es mi última vez ¿Qué pasa si no se te da